Santo Clos y los Reyes Magos estarán en la Plaza de Armas el día 6 de enero para compartir la rosca y tomarse fotografías con los niños y familias que así lo deseen. El director del DIF Covila, Sergio Cisbélez, informó que Santa se encuentra de quira en los desfiles Dulce Navidad por los municipios de la entidad. Por ese motivo, no lo han visto en la Plaza de Armas. En el 6 de Reyes ya les corremos la invitación también, se va a llevar a cabo la gran rosca ahí en Plaza de Armas, el gobernador Miguel Riquelme ya instruyó también que llevemos a cabo este festejo tan tradicional de México y entonces ahí los esperamos, vamos a tener sorpresas, va a haber una sesión de fotografías con todos los personajes que vieron el día de hoy, van a estar presentes ahí en Palacio para tener una sesión fotos con todos ellos. A todas las familias las invitó a seguir disfrutando de los pinos navideños, las pistas de hielo y los pinos monumentales. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.